Estamos en el premio de gimnasia, estamos con Fabián Alberto, el Pepe Castro, luego del triunfo bohemio 3 a 0 frente a gimnasia. Bueno Pepe, contanos un poquito este amistoso. Bueno, vinimos a jugar con gente amiga, Pedro un amigazo. Nos sirve la etapa preparatoria, estamos contentos porque han corrido, han intentado jugar, así que nos vamos satisfechos porque ha sido un buen día de práctica. Bueno, fue un partido de dos tiempos de 35 y bueno, ya la segunda presentación en este amistoso y un nuevo triunfo. Sí, bueno, pero eso no lo tenemos muy en cuenta porque sabemos que lo que importa en cuanto a resultados tiene que ver después con cuando empiece el torneo. Pero bueno, está bueno poder ir trabajando y que vayan adquiriendo algunos conceptos y algunas cosas que nosotros les vamos pidiendo. Y bueno, hoy ha salido bien, lo importante es que nadie se ha lastimado, así que seguimos en búsqueda de un buen inicio de torneo, que en realidad es lo más importante. La verdad que nos sorprendió el equipo, nos viene sorprendiendo gratamente. Y no sé, me parece que tenés un quilombo bárbaro. Ahí, ahora cuando venga todo un muchacho nuevo, Enrique y Barbosa, ¿dónde lo vas a poner? No, hay muchos que se quedaron allá, que van a jugar el miércoles, que la verdad está en un excelente nivel. Está muy bien también, los que no han jugado hoy, Modesto, el otro día anduvo muy bien. Ahora se recupera Horacio de las lesiones, Horacio Martínez, así que bueno, Fernando, Enrique, que vamos a ver si ya se empieza a poner a punto, Joel. Bueno, estamos ahí viendo, porque hay varios jugadores, así que eso nos da un problema lindo para resolver. Sí, recién estuvimos con Troglio, dice que nos sorprendió, muy bien en la estructura de Andán. Juegaron bien, embarcaron la diferencia en los primeros 15 minutos. Se gustó un equipo muy protagonista. Sí, sí. Un equipo muy protagonista. Bueno, Pedro es un amigo. Básicamente, Pedro... No, 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 pero es una voz autorizada. Sí, no, estamos contentos porque la intensidad que nosotros le manifestamos el día que llegamos y qué es lo que queríamos hacer, lo ponen en práctica. Lleva, es algo mucho esfuerzo, lleva mucho esfuerzo, pero lo están haciendo bien. No, aparte, cuando presiona, presiona, cuando se cansa, se descansa con la pelota, de un lado para otro. Bien, bien, para adelante. Sí, eso es algo que básicamente lo han entendido ellos, nos hemos puesto de acuerdo, nosotros les damos una idea, les damos un plan de juego, pero si ellos no están convencidos, no se puede hacer. Y como ellos están convencidos que se puede hacer, hacen el esfuerzo, tienen mucha voluntad a la hora de hacerlo. Así que, bueno, nos deja satisfecho ver que en esta etapa de trabajo, de pretemporada, se van poniendo bien, pero uno sabe que en realidad lo que importa es cuando empieza el torneo, uno lo tiene absolutamente en claro. Ahora, si uno va trabajando bien, lógicamente tiene más chances de empezar bien. ¿Cuál de las tres líneas te convenció más? ¿La defensa, el medio o el ataque? No, los tres me gustaron porque juegan en bloque, tratamos eso de jugar en bloque, los delanteros, las que han tenido, han podido convertir, han dado una mano en el tema de la presión, los medios han manejado la pelota cuando no se podía sostener la presión continua, y la defensa ha dado mucha solidez. ¿Tecilla tuvo muy bien? Sí, Nahuel muy bien, Nico muy bien, los laterales también, después entró Alan a jugar en un puesto que no es el que él conoce. ¿Por la punta derecha? Por la punta izquierda. Y ha jugado bastante bien con la zurda también. Así que, bueno, entró Gabi, Seija por el truquito que andaba con una molestia en la rodilla y con un golpe, y lo cuidamos, y también anduvo muy bien. Yeguito entró y participó de la jugada del último gol. Nah, estamos contentos. Adelante Basotti hizo diferencia, ¿eh? Es un tipo muy habilidoso, y poniéndole a alguien al lado para que le haga la segunda, es una fiesta. No, aparte juega más adentro Walter ahora, entonces eso lo hace estar un poco más cerca al gol. No quiere decir que en el torneo vaya a ser 35 goles, pero es un indicador de que por lo pronto los dos amistosos que jugó, convirtió en los dos, así que... Hoy ya mojó, por lo menos. ¿Cómo va a ser? No sé, viste, y a veces todavía están pidiendo algunos más todavía, así que bueno, vamos a ver, pero... Estamos contentos porque es una etapa de trabajo y lo van haciendo muy bien. Bueno, gracias, voy a recuperar. Un caldito, un abrazo a la gente. Gracias, hombre.